hola amigos como están acá quería mostrarles un arreglo que preparé para un jarrón de piso esta botella este jarrón la hemos preparado también y tenemos el tutorial en nuestro canal la hemos preparado con dos botellas y le hemos dado esa textura esta nos sirve para colocar un arreglo como el que estamos viendo es un arreglo grande que he preparado para poner el jarrón en el piso como pueden observar queda bastante elegante muy bonito y también le he colocado un arreglo de plástico como para rellenar más este arreglo pero si ustedes desean solamente pueden hacer con el nylon miren qué bello ha quedado muy hermoso y podemos hacer nuestros arreglos grandes para el piso quería compartir estas flores con ustedes para que puedan preparar también arreglos para jarrones grandes si les gustó este vídeo queridos amigos mucho les agradeceré me regalen su me gusta suscribanse a mi canal compartan amigos gracias y hasta muy pronto